Tampoco encuentro ya yo, voy a ver que da mucho el oro Y si lo matas te da un logro Yo tengo que me acabo de levantar Guardiando 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 ¿Qué es lo que traes, hombre? Me quedé con el filo de la piedra ahí. Creí que se iba a subir. Está lleno, es parte lleno. El Transforming no hace nada. Hay que llegar a los burros. Los burros. Los burros. Los burros. Los burros. Adiós. ¿Usted no me pide arriba del meteorito? ¿Qué tal? Eso es todo raro. Ah, sí, ya te vi, ya te vi. ¿Qué tal? ¿Qué tal?